Bienvenidos una vez más a su canal de YouTube, Luis Show, otro capítulo más, otro episodio más de la tiradera que tiene a todo el mundo a la expectativa en la República Dominicana, un millón de comentarios para poder lanzar esta canción gente que tuvo que esperar a las 2 de la mañana para poder disfrutar también de esta respuesta de la api consciente hacia Mozart la para y en este vídeo vamos a reaccionar, vamos a ver qué dice el api, qué trae el api en la bola, qué trae el api como el papá del rap que está tentativamente en la obligación de dar una respuesta que llene las expectativas de los fanáticos yo no he escuchado el tema todavía, lo vamos a escuchar a esta hora, inmediatamente salió el vídeo, el audio, la canción tratamos de reaccionar a el inmediato, pero recuerde usted que el compromiso de nosotros los analizadores debe ser un compromiso imparcial, todo el mundo aquí tiene un favorito, si usted otra persona dice que no tiene favorito que si es y no es, le está hablando mentira, porque si usted es fanático, si usted trabaja en esto de la música urbana usted tiene que tener un norte, nadie dentro de la música urbana, es un híbrido, mentira, pero bueno recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones de paso seguirme también a través de Instagram y de esta manera vamos a reaccionar a la nueva canción tiradera del api consciente llamada 9 días para Mozart la para, aquí vemos como la anterior crea fama y hace el trabajo visual, que trae lápiz, aquí le digo uy unos maniquí aquí, mira como comienza, que significado tendrá los maniquí iniciando el vídeo será una toma sencilla, simple oh, salió un anuncio, oye espérate, ahí se te cayó el gorrito ahora del cumpleaños ey, está duro ese poloche de lápiz, eh como cuánto cuesta un poloche de lápiz, de eso, de eso sencillo porque hay unos t-shirts que son de cuello para analizar algo también que lápiz está utilizando mucho la estrategia y que es válido porque ese es su marca, ese es su empresa obviamente, y todo el mundo trataría de sacarle provecho y promocionar lo suyo nueve días, el vídeo oficial ey, lápiz de gángster ahí, eh estoy cansado de tu monotonía tengo la sangre fría, tu sangre va llena de tu vería estoy cansado de tu monotonía tu sangre va a llenar 10 tuberías estoy cansado de tu monotonía ay, 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 ay tu sangre va a llenar 10 tuberías mi madre, dami ahí pídele a tu mamá que recebente, ave maría papá Dios que te proteja, sufre tu melancolía rena cuajo tu mamá que recebente, ave maría a papá Dios que te proteja rena cuajo ay mi madre, bueno te noto muy abajo pa'l fondo pa'l carajo hacer médico tu nuevo trabajo como una mandarina te pelo y te parto el cajo yo soy multivitamínico como un diente de ajo hacer médico es tu nuevo trabajo te pelo y te como como un diente dame aquí dame aquí dame aquí de nuevo ahí ese pedacito porque está hay unos ponchelan ahí eh un poquito intenso que hay que analizarlo ahí bien ya rena cuajo te noto muy abajo pa'l fondo pa'l carajo pa'l fondo pa'l carajo pa'l carajo pa'l carajo que usted no está de nada adelante dice lápiz hacer médico es tu nuevo trabajo como una mandarina te pelo y te parto el cajo hacer médico es tu nuevo trabajo o sea lo que está haciendo Mozart el trabajo de Mozart ahora mismo es tirarle a lápiz es lo que está especificando mucha gente se dirá no que Mozart le va a escribir temas a lápiz no, no, no los discos de Mozart la para que lo que especifica lápiz ese es su nuevo trabajo responderle tiradera a lápiz consciente eso es lo que está hablando lápiz yo soy multivitamínico como un diente de ajo ok yo soy multivitamínico multivitamínico como un diente de ajo para que baje la presión que bueno eso para eso también ya yo ando frustrando cabezas de gente que no pueden dormir por mi cotorra saco una tiradera vendo cinco mil gorras espérate espérate saco una tiradera vendo cinco mil gorras lo acabo de decir mire lápiz está utilizando esta plataforma este enganche con la gente para sacarle partida a mi me gustó mucho ese t-shirt se ve muy creativo de que el t-shirt de batman obvio de batman me imagino porque tiene los colores y los cachitos pero de batman no veo como que mucha la similitud pero bien saco una tiradera y vendo cinco mil gorras a como son las gorras vamos a poner que las gorras a las gorras son como mil pesos en la tienda de lápiz verdad vamos a ponerle aquí mil por cinco mil estamos hablando de cinco millones de pesos engorra lápiz engorra cinco millones de pesos eso es mucho pero lo dice lápiz te bailo como un trompo yo sin hilo de gran gorra yo soy tu ca... diablo te bailo como un trompo sin hilo de gran gorra sabe que el trompo usted tiene que envolverlo en un hilo para poder embollarlo y que el hilo y que el trompo bailara lápiz la especifica Mozart que está bailando a su ritmo que está vendiendo gorras que está vendiendo su marca Mozart se lo dijo eso en el otro tema también castigo como solo Michael gorra ok soy tu castigo como la ciudad esta que se quemó que se incendió donde todo el mundo era pecador supuestamente llegó una maldición y quemó a todo el mundo bueno lápiz de nuevo implementando aquí el intelecto y el conocimiento te mato de una vez el algarto para que no corra se refiere a la respuesta inmediata en menos de 24 horas que salta lápiz que se tomó un poquito más de tiempo y que es bueno también hacer la reseña de la que lápiz es protagonista lápiz es el verdadero influencer en la república dominicana lápiz el rapero que obtuvo un millón de comentarios para poder lanzar esta canción ese fue el reto que lápiz le puso a sus fanáticos un millón de comentarios esto es el coro aquí esto es el coro lápiz le gusta hacerle su corito los temas a ningún pariguayo aquí le cogemos presión lo mismo que dijo moza el que cualquier vaina lo prendía ay caramba dios mío caramba 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 chupa verga y tu juicio aparte simplemente voy a ser puntual en esto que voy a decir la piconsciente en esta canción nueve días no responde a nada no responde a nada de lo que moza la para le dijo en la tiradera anterior simplemente eso le voy a decir en mi observación luego de lo que me voy a decir yo voy a hacer un análisis hablando de esto mi bolsillo aquí aquí oye tú si suenas chueco mi roomie oye ay mi madre dime Juancho cómo va a salir de este fogón Juancho el agarto Juancho señores vamos a mitad del tema ya a mitad de tiradera del lápiz consciente qué hacemos con esto 2 de la mañana y estamos aquí ese es el coro de nuevo me gusta mucho el flow el estilo a diferencia del audiovisual de Mozart que se equivocó ahí el director del video el video influye muchísimo y a Mozart la para qué sé yo como que le faltó un poquito más de creatividad mire qué creatividad qué interesante se ve esto la sombrilla de lápiz que da una sombrilla reacción a lo que la pie está cantando el humo la penumbre la neblina el humo todos estos elementos que hacen de que la tiradera el video sea más impactante más como qué sé yo místico por decirlo de esa manera que el de Moza la para se veía muy oscuro no sé qué pasó quizás en el manejo también de la dirección del video decidieron hacerlo así digo ok ahí pues cambió el flow aquí el hombre dame para atrás ahí en esta vuelta revivo cadáveres yo soy tendencia mundial palomo freco te maté con todo tu influencer de chaleco palomo freco te maté con todos tus influencers de chaleco ustedes saben cuáles son los influencers eh aquellas personas que bueno están del lado del lado de Moza la para como dice el API con todos tus influencers te maté eh que vendría siendo también una estrategia la cual el API superó que también vamos a hablar de eso en el análisis que vamos a hacer más adelante el API superó una expectativa aquí en la república dominicana eh abrió un nuevo ciclo de promoción el API consciente eh saco otra mierda de una vez que te apago saco un conejo del sombrero soy mago ay ay me voy a leyenda tú el 24 de los leques y yo el 23 de Chicago Jordan eh hasta ahora hasta ahora hasta ahora Jordan el que abrió la comercialización de la NBA me gusta esos efectos ahí ese fondo de pantalla eh o ese fondo de de escenario con tres cruces y eso que se murió el hombre agradece que papá te está enseñando ciencia te mandé para la tabla periódica a ver qué es lo que era el oxígeno el hidrógeno el el como se dice el fósforo el plomo el cobre todo eso hoy tengo un cargo de conciencia cabrón pues no hay autopsia para este maricón hoy tengo un un como dice un auto de conciencia cabrón aquí dame aquí atrás ok aquí no hay autopsia para este bueno dame ahí de nuevo y esa letra yo te siento falta de atención como que mozalapara rapido flojo dice lápiz acá es lo que él está expresando pero el punto crítico recuerde que dice otra cosa quizás eh pero vamos a seguir escuchando dale play miren aquí las tres cruces que le había dicho del lápiz ahí atrás miren pero muy muy creativo eso ese ese set de grabación para lápiz que lo dije verdad a diferencia de Mozart que se fue un cementerio una vaina se veía muy abstracto muy muy que se yo es lo único que le tomé a la tiradera de mozalapara observando los detalles del video que el video se veía un poquito como muy oscuro muy opaco no sé dímelo juancho sí sí que promociona bizcochito pero ajena ey 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 espérate ustedes saben que mozalapara el otro día se veía un bizcocho una vaina y una reportería y que fulano bizcocho mira pues donde va la apia aquí y que fue ya lo he parado para allá que lo chancé bueno yo soy Mario y tú eres Luigi también ay Dios mío ay 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 papá del ra ay papá del ra que fue ahí dale sí te gusta letrellita o que te rompa letrellita que es lo que te gusta dice el papá del ra aquí lápiz consciente señores estamos finalizando estamos finalizando eh el video de nuevo una toma vieja del otro video instrumental tú eres como el helio gas inerte sí 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 gas inerte y eso es bueno que tú te declaras que el helio es sustituto del hidrógeno lo que tú sabes que aunque lo que dijiste es un disparate pero lo que es bueno que tú sabes que tú lo que eres un sustituto en esta mierda lo bueno es que tú sabes que tú eres un sustituto en esta bueno 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 hasta este punto ¿qué le parece la respuesta de lápiz consciente a usted? ¿qué le parece la respuesta de lápiz consciente a usted? deje su comentario aquí abajo por supuesto también lo puede saber a través de de instagram allá tenemos una conversación o análisis más directo con los fanáticos pero aquí en la video reacción ¿qué usted sintió de lápiz consciente? ¿llenó sus expectativas? la respuesta de lápiz consciente la pregunta de de manera oficial ¿eh? ¿rompió lápiz consciente? vamos a la para en esta tiradera aquí está la video reacción nueve días lápiz consciente recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube activar la campanita de notificación y por supuesto seguir compartir y darle like a este video de otra manera más directa vamos a hacer un análisis de lo que hasta el momento ha sucedido en esta tiradera Mozart la para lápiz consciente será hasta el próximo video ¡Gracias!